Ramona Galarza La correntina La novia que un día amó el Paraná La que llevó al mundo con voz cristalina Los versos sentidos No podrá el silencio ocultar tu historia Calandria querida de mi Taragüí Porque has conocido la pena y la gloria Sin olvidar nunca que naciste aquí Entre las guitarras y los acordeones De nuestras mujeres y nuestros varones Resuera tu nombre como un sapucán Grito testimonio, grito identidad De una correntina fiel a su heredad Ternura y firmeza, Rosalía Andubar Septiembre se viste de color ausencia El ocaso sangra sobre el río gris Astilla el silencio, la suave cadencia Del sol saldolido que canta por ti Ramona Galarza, lucero brillante Que vence a la sombra del atardecer El río bravío, celoso y amante Te ofrece la rosa del amanecer Entre las guitarras y los acordeones De nuestras mujeres y nuestros varones Resuera tu nombre como un sapucán Grito testimonio, grito identidad De una correntina fiel a su heredad Ternura y firmeza, Rosalía Andubar Ternura y firmeza, Rosalía Andubar De una correntina fiel a su heredad Gracias por ver el video.